Vamos a proceder a leer los acuerdos de nombramiento para que los nombrados accedan a hacer el juramento. Acuerdo 63-2022, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Viceconsejera de Acción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a doña Mar Sancho Sanz. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.l de la Ley 3-2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 28 de abril de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar Viceconsejera de Acción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a doña Mar Sancho Sanz, en Valladolid, a 28 de abril de 2022. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Viceconsejera de Acción Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la Comunidad. Acuerdo 64-2022, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Director General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a doña Juan Carlos Prieto Bielba. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.l de la Ley 3.001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 28 de abril de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar Director General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a doña Juan Carlos Prieto Bielba, Valladolid, a 28 de abril de 2022. Aplausos Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Director General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura. Turismo y Deporte, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León como norma institucional básica de la comunidad. Acuerdo 65 barra 2022, de 28 de abril, de la Junta de Castilla y León, por la que se nombra Director General de Deporte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a doña Enrique Guijo Acevedo. De conformidad con lo establecido en el artículo 16.l de la Ley 3 barra 2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 28 de abril de 2022, adopta el siguiente acuerdo. Nombrar Director General de Deportes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a doña Enrique Sánchez Guijo Acevedo, Valladolid, a 28 de abril de 2022. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Director General de Deportes de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Castilla y León, con lealtad a Su Majestad el Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Excelentísimo señor Vicepresidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimos señores y señora consejera de la Junta de Castilla y León, señoras y señores. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este acto solemne de toma de posesión de la nueva Viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho San, escritora, licenciada en Derecho, economista, mujer que se incorpora a esta consejería sin rendir tributo a ninguna cuota en razón de su excelencia y de los directores generales de Patrimonio Cultural, Juan Carlos Prieto Bielba y Deporte, Enrique Sánchez Guijo, paisano mío de Béjar, pero no pariente, de la Consejería de Cultura y Turismo. Estos tres cargos se incorporan a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Mar, Juan Carlos, Enrique, enhorabuena por vuestros nuevos puestos. Estoy seguro, estoy absolutamente seguro de que los vais a desempeñar con absoluta dedicación, con abnegación, con inteligencia y con esfuerzo. Quiero agradeceros que os suméis a un proyecto en el que necesitamos contar con el trabajo y la experiencia de grandes profesionales, de los mejores, grupo al que pertenecéis vosotros. Empezamos esta nueva etapa marcando desde el principio unos objetivos muy ambiciosos, entre ellos colocar la cultura y el inmenso patrimonio de nuestra comunidad, no solo como columna vertebral de la identidad de Castilla y León, sino como generador de riqueza, desarrollo y cohesión del territorio. Esto únicamente se puede conseguir convirtiendo todo este inmenso acervo en el verdadero eje central de unas políticas turísticas y culturales que tengan como fin último la calidad y el desarrollo, especialmente de nuestras zonas rurales. Y, por supuesto, tenemos que trabajar por el deporte como factor fundamental para la salud, el bienestar y la felicidad de las personas. El deporte puede y debe de servir como herramienta de transformación social y desempeña igualmente un papel fundamental en el desarrollo económico. Nos esperan años intensos, pero celebro, celebramos todos, contar con vosotros tres para empezar a trabajar desde ya. Sois profesionales de prestigio, profesionales muy acreditados. Lo habéis demostrado en los distintos puestos de responsabilidad que habéis desempeñado a lo largo de los años precedentes. Por eso, teneros en nuestro equipo me proporciona la tranquilidad de saber que vais a desarrollar un buen trabajo, un trabajo bien hecho. Por eso, tengo la seguridad de que seréis tres elementos de impulso para abordar todas las dificultades que puedan surgir en el camino. Os deseo mucha suerte a los tres. Vuestra suerte será la nuestra. Mucha suerte en esta nueva etapa en la que asumís una gran responsabilidad. Muchas gracias. 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 Gracias.